¿Nova Galicia y de Caixa Nova era tan buena? ¿Por qué piden ustedes apoyar? No, el tío usado el término era muy bueno, o le pedí a entender... Sí, ha dicho que no había lugar a la aplicación del Real Decreto, puesto que las indemnizaciones no se estaban haciendo en forma que recompensaban los malos resultados. Exactamente, porque la entidad estaba en beneficio en todo momento. Yo le he dicho que daba beneficio. Dice el Banco de España. Sí. Bien, ¿por qué el FROP? Pues porque el FROP nace con unos fundamentos, nace con varios objetivos, uno de ellos lida por la concentración del sistema financiero español, es decir... Concreate por favor su respuesta. Sí. Concreate su respuesta. Sí. Para la pregunta que se hace. Sí. Es decir, hay un estímulo a la concentración y por lo tanto a la fusión. Y para ayudar a las cajas que entran en procesos de fusión, el FROP ayuda a través de la emisión de preferentes que se pueden convertir en cuotas participativas. Los preferentes tienen una regulación especial, una cara, que es una equivalente a un préstamo, tiene un plazo de devolución, un tipo de interés alto. Y se nos ayuda a que la fusión sea un éxito. La fusión fue muy discutida, si era buena o no era buena. Nos ayuda con una emisión de preferentes que toma a finales del año 2010. Para inyectar capital. Es un capital de segunda categoría, no es capital principal, como se llama ahora en las regulaciones. El capital que inyecta el FROP, suscribiendo las participaciones preferentes, ¿a dónde se destina? No a asumir pérdidas, porque no las había, sino a reforzar los recursos propios. A reforzar los recursos propios. ¿Y por qué había que reforzar los recursos propios? Bueno, pues porque estábamos con una reestructuración total del sistema y había que fortalecerlo. Y había que fortalecerlo todos, no nosotros, todos. Porque esa norma se ha aplicado a la mayoría de las cajas. Luego vino además.